Primero que todo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me da, a toda mi familia por el apoyo, a mis amistades que siempre están ahí para mí Y un saludo muy especial a todos los que siguen a Héctor Joaquín Blog, el mejor blog que los mantiene informados